Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 14, versículos 5 y 6, Tomás le dijo a Jesucristo, Señor, muéstranos el camino. Nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesucristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gracias por ver el video!